Ya, ahí están los ejercicios, ya, lo tienen en WhatsApp, lo voy a mostrar yo acá, y en su caso te lo van a revisar ya con las hojas, ¿ya? ¿Podemos arrancar? ¿Cuántas personas ya hay? 123, ingeniero. 123, ingeniero. Ya, arranquemos entonces. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Un minutito. Gracias. 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 ¿Ven mi pantalla, Dovene? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Este es el ejercicio que le voy a pasar, y yo no sé en realidad si ya se lo pasé al WhatsApp, de todas maneras se lo voy a pasar en este instante de nuevo, si es que no se lo pasé. para que tengan ustedes ahí. Un minutito. Un minutito. No. Bien. No. No. Bien. Bien. Ya se lo mandé, jóvenes ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero, gracias, ya llegó Sí, ingeniero, ya llegó, gracias Perfecto, lo voy a abrir esto De tal manera que yo pueda Trabajarlo con dos pantallas Vamos a hacer Dos ejercicios, uno de alumbrado interno Y otro de alumbrado externo ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero Sí, ingeniero Entonces, primero vamos a comenzar Con el alumbrado externo, aquí tengo que hacer Alguna aclaración Espérenme un segundo, tengo una llamada Aló Aló Buen día Sí Buen día Buen día No Buen día Gracias. 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 Lo mandó, ya lo había mandado el que mandó ahorita antes, pero este que estamos viendo ahorita no lo ha mandado. A ver, voy a volverlo al diario. Por favor. Porque este es el que ha preparado el solucionario. Bueno, ya tienen el otro para practicar en su casa, es buenísimo también, porque debe ser, espera un minutito, ayudantía, se llama evaluación académica. Evaluación académica 2, ayudantía 1. Este es entonces. Sí, ese es ingeniero, gracias. Espero un minutito, voy a ver si no me he equivocado yo, pero uno de esos dos es, voy a ver mi solucionario que les acabo de mandar, aquí está con los datos. Eh... Viendo mi solucionario, porque no voy a decir que yo me esté confundiendo. A ver, aquí está mi solucionario. Eh... 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 Pum, 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 pum. Son 250. Y el foco es de... De 150 vatios. El foco es de 150, ¿de cuánto es el foco? Eh, no, yo le estoy mandando mal. Ya, lo voy a abrir yo el otro, debe ser el otro. Que el nombre se me... Voy a ver la actividad, porque aquí tengo el solucionario que he hecho. Ok. No sabía ver el primero, ese debe ser. Este. Ya. Tomen los datos ustedes, porque el segundo está en el otro. A ver, este tiene... Esperemos un segundito, lo vamos a acomodar. No sé por qué me... Entonces, este ejercicio que he resuelto, el alumbrado interno, es con... 250 lux, y la luminaria tiene... Este... 150 vatios y 90 lumen por vatio. 8 metros... 8 metros... 9 metros... 9 metros... 9 metros... 10 metros... Entonces... 40 por cien... En la altura de 8 metros... Sí, está. 10 metros... 10 metros... 16 metros... 20 metros... 10 menos... 11 metros... 5 metros... 12 metros... 16... ya un minutito me voy a acomodar esto creo que está acomodado ¿por qué se me ha escuadrado? un minutito WhatsApp ¿qué es lo que se me ha escuadrado? bueno, para no complicarnos yo le iré pasando acá ¿de los ejercicios, Vene? ¿lo están viendo? ingeniero ya, entonces sobre esto vamos a trabajar después acomodamos ahí está ¿se ve mejor ahí, no? sí, miro entonces vamos a hacer una dama industrial le voy a pasar las curvas con las que vamos a trabajar esperemos un segundito la curva con la que vamos a trabajar se la voy a pasar ahí también realmente eh un minutito voy a pasar la curva 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 esa misma vamos a utilizar en el examen así que tenga impresa esa es la bien cara que la tengan impresa ya, si no yo se la doy el día del examen ya, ya están por whatsapp entonces jóvenes tomen datos para una nave industrial calcular la cantidad luminaria y su institución para obtener una iluminación promedio de 250 lux entonces los datos se va viendo mi pantalla correcta me avisan los datos que no se ven quiero una iluminación promedio promedio igual a 250 lux eso es lo que te quiero dice y la nave es de 40 por 100 entonces el ancho es igual a 40 metros a 40 metros y el largo es igual a 100 metros y la altura con respecto al piso 9 metros y la altura con respecto a la superficie de trabajo 8 metros y la altura con respecto al piso 9 metros ¿cuál de esas dos me sirve? ¿con respecto al piso o con la que es respecto a la superficie de trabajo? sería respecto a la superficie de trabajo exactamente por respecto a la superficie de trabajo exactamente entonces son 8 metros para el mantenimiento considerar dice ambiente normal caso intermedio y se garantiza que se le dé un mantenimiento cada dos años o menos se quiere utilizar una luminaria L4 en la tabla que se entrega en clase el foco de la luminaria tiene 150 vatios entonces el foco tiene el foco tiene 150 vatios ¿cuántos lúmenes va va a sacar el foco? o se lo entrega el fabricante entrega directamente el fabricante o le da la eficiencia aquí en el examen estoy dando esperen un segundito yo tenía preparado ya no era este el ejercicio aquí tengo lo que tenía preparado esperen un minutito ¿por qué se me ha un minutito? lo voy a revisar no quiero por hacerlo si ya lo tenía preparadito desde hoy tempranito entonces voy a volver a entrar abrir la versión me ha preparado no era ese ejercicio era este a ver tampoco era este pero no tenía preparadito si hay identidad interna estamos con la ley de Morphe todo se complica pero vamos a salir adelante no me va a decir pues yo tenía todo preparadito la ayudantía yo la había hecho a mano y todo para ni siquiera tener que hacer oración académica si no ya lo voy a tener que arreglar de acá joven con respecto a mi ejercicio ya yo lo había hecho no sé dónde se habrá metido pero un minutito porque yo lo tenía hecho entonces para que coincida con este ejercicio es eh cuarenta cien y ocho entonces aquí sería y se lo voy a volver a pasar entonces sería cuarenta cien y ocho tamaño cuarenta metros cien y ocho está bien la iluminación promedio quiero doscientos lux está bien utilice como índice de apreciación utilizar aquí ya tenía directamente la eficiencia minutito eh teníamos reflexión setenta y cinco treinta diez está bien y la eficiencia teníamos este ciento cincuenta vatios y noventa ciento cincuenta vatios y una eficiencia de noventa ok ok oye tiene una ciento cincuenta vatios ahí 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 Entonces, son 150, 90, requiero, está bien, 250 lux. 250 lux, es para coincidir con el conocido que resolví. Entonces, techo y claro, la condición se ve claro, 250 lux. Ya, este va a ser, lo voy a poner con otro nombre, ya, para todos nos confundamos. Ayudantía de clase, ya. Ayudantía de clase. Es la misma hoja, ¿no? Clases. Zoom, le voy a poner. Lo voy a salvar. Ya está. Aquí están los dos ejercicios que le voy a resolver, que tenía preparado para hoy día, ¿ya? Entonces, van a disculpar o en SMA, desde el son hemos comenzado, pero vamos a dar solución. Ya está. Entonces, para una nave industrial, dice, calcular la luminaria tipo L4 que se requiere si el techo es claro, la mejor condición, la perezón semiclaro, un plazo intermedio, y se requiere de luminaria por medio de 250 lux. Entonces, utilice como índice de depreciación 80%, o sea, aquí ya no le estoy dando el mantenimiento, nada. Yo le dije, usted tiene que considerar que el 20% se va a depreciar la iluminación en el tiempo, porque se ennegrecen las paredes, se envejecen los focos, todo lo que dijimos. Esto yo le puedo dar una tabla, que se lo voy a dar al final de la clase, en vez de que yo se las entregue, la tendría que calcular usted en función del mantenimiento y en función de la depreciación, ¿ya? Ahora, se utiliza por pantalla un foco LED de eficiencia de 90 lúmenes por vatio, o sea, yo le dije, o el fabricante le entrega el flujo total, o le da la eficiencia, y tiene una potencia de 150 vatios, y si yo calculo 150 vatios, y cada vatio me genera 90 lúmenes, obtengo el flujo luminoso. La dimensión es del lado 40 metros, ancho 100 metros, y una altura de 8 metros con respecto a la superficie de trabajo, y eso vale, por lo menos en el examen, varía 25 puntos. Este índice se lo tiene que dar siempre el fabricante, cada fabricante, maneja su propio índice. Si usted va al texto, este está al revés, que hay un 5 metido, porque es de otro catálogo. Si usted se va a su texto de curso, este cae diferente, lo pueden ver, no es que me he olvidado, ni me he equivocado. Yo la tabla que conseguí es con este índice, si usted va a buscar cualquier fabricante, tiene que ir a un ladito antes de empezar a usar su tabla, y ahí le da cómo calcular su índice. Entonces yo voy a utilizar ese índice para no confundir a los estudiantes, por la tabla que le voy a presentar hoy día, que ellas requieren ese índice. Ya, entonces, está clarísimo, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo de una nave, entonces nos vamos, ya que les envié por Zoom, aquí están. Entonces, calculamos los datos, tiene un ancho de 40, de 100, una altura de 8. El techo tiene, hay tres opciones, la tabla que yo les presenté es esta. La voy a salvar. Tabla interna alumbrada. La voy a salvar, ¿para qué? Para poderle dar la vuelta. ¿La ve? Ahora sí le voy a poder dar la vuelta. O sea. Acá debería dar la vuelta. Ya, la tengo que salvar para poderla dar la vuelta. Prácticamente. Entonces, guardar imágenes como... Este... Momentos. Tabla alumbrado interna. Entonces, ahí está. La voy a ir a buscar, la tengo guardada. ¿Qué? Apague su micrófono, por favor, la gente que... No me... No me... No me... Ya. Acá debería permitirme retortarlo, no me está permitiendo. A la derecha, dice que contar es girar. Y ahí está. Ya está. Ya está. Entonces, fíjense que esta es la tabla. La luminaria 4 es la del fondo. La que está al fondo, abajo. Entonces, esa luminaria, el techo me permite tres opciones. Fíjense, 75%, 50%, 30%, lo ven, ¿no? Es la mejor opción. Ahí está. Techo. 75, 50, 30. Y paredes me permite 50, 30, 10. Para cada opción, para el 75 hay 50, 30, 10. Para el 50, 50, 30, 10. Y para el 30, 30, 10. ¿Estamos? Entonces, este... Esa es la tabla de este fabricante. Cada fabricante tiene su propia tabla. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a utilizar este fabricante con ese factor de utilización. Solamente el índice local, ese no utiliza ni índice de techo, ni índice de piso. No utiliza un solo índice. Entonces, pongámosle esta tablita al fondo. Y continuemos con el ejercicio. Entonces, vámonos al WhatsApp. Este... Pero, hombre, a todo al revés. Entonces, el índice de reflexión lo tengo que... Techo dice que es la mejor opción. La pared, que es la opción intermedia. Y el piso, si no dice nada, siempre se toma la peor opción. Entonces, me genera un código 75%, 30%, 10% de esa tabla que acabo dentro. Para calcular el índice local, utilizo esta fórmula. Ancho por largo al... Debido a tractura al... Ancho más largo. Lo reemplazo todo acá y me da 3.57. Entonces, me voy a la tabla. Me voy a la tabla. Me voy a la tabla. Entonces, 3.57 no me da... Entonces, aquí dice índice local y aquí dice que este 3.50 y 4.50... ¿Lo ven mi mouse? ¿Lo ven mi mouse o no lo ven? Sí. Entonces, debería estar yo en esa fila. A ver, para ver la columna tengo que decir techo es 75%. La pared, en caso intermedio, sería 30%. Entonces, tendría que venirme acá y sería el índice, sería 0.66. ¿Entendieron dónde salió ese índice? Ingeniero, ¿por qué escogió en la pared 30%? Lo que pasa es que el techo... Perfecto. El techo tengo 3 opciones. La mejor opción que es 75%. La segunda opción que es la intermedia es 50% y la peor opción es 30%. Un techo claro, semiclaro o justo. Ahora, para cada opción de techo hay 3 opciones de pared. Entonces, para 75% yo tengo una opción que es la mejor opción de pared, que sería 50% si es clara, 30% si es semiclara y 10% si es oculta. Esta es la pared. Entonces, nosotros, en nuestro ejercicio, en nuestro ejercicio, decimos que el techo es la mejor opción. O sea, ¿qué significa esta mejor opción? Voy a ponerlo aquí al ladito. El techo es 75%. Las paredes son semiclaros, casi intermedios. Allá dijimos que era 50, 30, 10. No hay 75 en paredes. Entonces, como es caso intermedio, sería 30. El ejercicio nomás ya nos da la condición, ¿no? Claro, el ejercicio nos da la condición. Ah, ya. Entonces, dice que el techo es la mejor condición, 75%. La pared es semiclara, es la peor. Y se requiere, como no dice nada del piso, se toma la peor. Y se requiere una condición promedio de... Entonces, me voy de nuevo atrás. Entonces, el techo es la mejor opción que es 75%. La pared es la segunda opción que es 30%. Si fuera la mejor fuera 50%, estaría en esta columna. Entonces, ya yo tengo la columna exacta, ¿me entiendes? Entonces, la columna la obtengo a través de las restricciones de paredes, techo y piso. Y la fila la obtengo a través del índice local, que en este caso es 3.57. Acá dice, si está entre 3.50 y 4.50, esa es la piso. Entonces, teniendo la columna y la fila, me da 0.66. ¿Lo ves, no? Sí, ingeniero, se ve. ¿Dudas? Lo vuelvo a repetir, es importante. Sí, ingeniero, podría repetir de nuevo. Ingeniero, los 10 del piso, ¿dónde lo ubica? Porque ahí, en eso de 50, 30 y 10, ubica el de las paredes, ¿no? Y el 10% del piso, ¿dónde lo ubica para poder sacar el valor? En realidad, el fabricante asuma que siempre el piso es 10, por eso no ni siquiera lo marca. Solamente le habla de techo y paredes, asume que el piso es 10. Hay algunos fabricantes que tienen otra tablita que asumen 10 o 30, el piso. Este fabricante siempre dice que el piso es 10, por eso es que no lo busqué en la tabla, ¿me entienden? Hay otras tablas que tienen, por decir, la de Philip, trabaja con 70, 50, 30, no 75, y trabaja con las paredes 50, 30, 10, y el piso trabaja solamente con 10. Pero Shader trabaja con el piso 30, 10. El fabricante le va a dar, de acuerdo a su tabla, a su estudio, a todo, le va a dar qué debe considerar usted porque ellos ya tienen... Esto es como una norma, la norma tiene dos componentes, uno que es conocimiento científico y el otro que es experiencia y estudio de laboratorio. Esperen un segundito, ¿verdad? Un segundito. Gracias. Gracias. Ya, ahora sigamos. Entonces, en este caso, solamente se considera techo y pared. No aparece piso acá porque el fabricante asume siempre 10%, de hecho, en la decisión no se quiera hacer un planteo. ¿Queda claro o vuelvo a repetir a dónde busqué esta tabla? Ingeniero, una pregunta. Hace rato mencionó que dice que si no se dice nada acerca del piso, se toma la peor. ¿Esto también influye en el techo y en las paredes? No, 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 no. Ahí sí, sí, hay que decirlo. Porque ahí son muy fuertes las bandas. El piso, lo que pasa es que el piso, es muy raro que del piso vuelva la pared, vuelva al techo, retorna a la pared y vuelva a la superficie. O sea, es muy poca reflexión que va a llegar del piso a... Bueno, digo, estas tablas tienen un componente hasta de experiencia del fabricante. El fabricante evalúa los ambientes y va haciendo estas tablas. el fabricante va siendo estatal, entonces ellos van con un banco fotométrico y evalúan entonces ellos generan estatal entonces de acuerdo a su experiencia yo evalúo en estatal ¿Alguna persona tiene más dudas sobre cómo llegué al 0.66? Ya por favor ingeniero se me cortó el zoom justamente cuando estaba explicando eso Ya, acá dice que el techo tiene tres opciones 75, 50, 30 estamos en el 75% esa es la mejor opción para el 75% hay tres opciones de pared 50, 30, 10, entonces nosotros dimos el caso intermedio que sería 20% entonces esta sería la columna esa sería la columna La fila como la aplicamos a través del índice local que nos dio 3.57 que está acá entre 3.50 y 4.50 entonces sería 0.66% ¿Qué significa? Que si hoy día hay un teléfono luminario no evita con la pared limpia del 100% de luz el 66% va a llegar a la superficie de trabajo Ahora sí Gracias ingeniero Fíjense OVN que nosotros tenemos este la mejor eficiencia que podemos tener para esta luminaria que acabamos de poder el 69% y no hay mejor fíjense el 69% no hay mejor por el tipo de pantalla vaya a saberse en esta fluorescente hasta el 74% que va a llegar a la mejor de los casos ahora hay luminarias que pueden llegar hasta el 80 85% entonces es bueno también cuando uno haga un estudio tratar de irse con el fabricante que tenga mayor rendimiento de flujo luminoso de acuerdo a su pantalla a la calidad de su pantalla pero bueno ustedes no son especialistas en esto y si algún día hacen una maestría eso lo van a aprender eso es como un comentario entonces aquí sale que es el 66% que significa de todo el flujo luminoso que parte el 66% llega pero eso es un estudio que se hace hoy eso no incluye que las paredes se ensucian que la luminaria se van deteriorando que se llama la depreciación Ingeniero una preguntita más ¿cómo escogemos porque aquí no se logra leer muy bien en la tabla dice reflectores de haz medio ¿reflectores de qué? de luz de luz medio ¿cómo escogemos eso Ingeniero? o sea ¿cómo escogemos el tipo de foco? No, el tipo de foco yo se lo doy en el examen Ah ya pero con la experiencia lo que le estaba comentando hace un ratito con la experiencia uno de acuerdo a la altura uno podría ver la iluminación máxima digamos aquí se puede obtener el 69% esta fluorescente podría obtener más entonces a lo mejor me convendría más esta fluorescente que está de abajo porque con esta puedo llegar si fuera esta fluorescente yo podría llegar fíjese al 70% entonces me convendría esta fluorescente vamos a ver la fluorescente de arriba o sea yo podría llegar hasta solamente un 52% no le cogería nunca esta fluorescente la segunda la primera llegaría hasta el 59% 62% entonces de acuerdo a eso cuando usted ya trabaja en esto tendría que tener muchas opciones de luminarias de acuerdo a sus paredes de hecho y usted ver cuál es la mayor eficiencia que puede lograr con la que le ofrece el fabricante obviamente ahí tiene que tener un poquito de experiencia con la altura la geometría uno ya más o menos se dando cuenta dice bueno para este tipo de luminarias necesito una campana como es muy alto que sea de icono angosto que sea muy reflectiva que sea LED entonces uno ya con el tiempo va aprendiendo y estos índices de eficiencia se van mejorando 66% no es un índice malo le cuento no es un índice malo pero se puede llegar hasta un 70 75% buscando luminarias de mejor de mejor condición calidad vaya a saberse buscando entre varios fabricantes o dentro del fabricante entre las opciones que ofrece entonces seguimos con el ejercicio entonces dice dice que tiene una depreciación 80% en realidad lo que se aprecia es 20% o sea que significa que lo máximo que puedo obtener cuando se deprecia es un 80% de lo que arrancó entonces el índice de depreciación es 80% no significa que se va a depreciar 80% se deprecia 20% que significa que si yo tenía 100 lúmenes hoy va a llegar hasta 80 lúmenes en un momento dado hasta que yo vuelva a pintar la pared y cambiar los focos ¿me entiende? ¿no? porque hay que hacer mantenimiento si no tampoco no tiene ningún sentido hacer este estudio si usted hace una fábrica nunca más le va a cambiar los focos nunca más va a pintar la pared y nunca más va a hacer nada en 10 años va a quedar totalmente oscura pues se van a quemar los focos se van a asociar las paredes va a quedar oscura entonces no tiene sentido ningún tipo de tal entonces el índice de depreciación es 80% ¿qué significa? que el 20% va a decaer en el tiempo que tengo que considerarlo hoy ¿qué significa? que ahora voy a tener un 20% más de luz para que a futuro pueda compensar la degradación y depreciación que hay de las paredes techo y paredes y desgaste ¿queda claro eso? ¿no? se utilizará una pantalla con un foco LED de eficiencia 90 lúmenes por bate yo le mandé unas tablas que le envío directamente el flúor luminoso o ustedes lo tienen de acá bueno ya con esto nos vamos al problema al problema que el problema lo tenemos en Whatsapp entonces nosotros vamos al caso que el factor de utilización es 0.66% el que acabamos de ver es un amigo para la depreciación en caso que es 0.8 ¿qué significa? que el 20% se va a a depreciarse ¿por qué? porque las paredes se van a ensuciar los focos se van a hacer viejos no hay mantenimiento bueno entonces teniendo el caos y el cada puedo obtener este lo que necesito para obtener 250 lúmenes promedio eso es lo que yo necesito yo necesito 250 por el área que voy a a alumbrar entonces ¿cómo calculo el área? multiplicando el área de la nave entonces el área de la nave es 100 por 40 son 4.000 metros entonces teniendo 250 por 4.000 que es 250 lo que quiero obtener por 4.000 obtengo un millón de lúmenes esto es lo que necesito en mi superficie de trabajo obviamente mucho más tendrá que partir para llegar a un millón de lúmenes entonces yo necesito que mi superficie de trabajo llegue un millón de lúmenes para obtener el flujo requerido en focos sigo la siguiente página me voy acá entonces el flujo en floco va a ser el flujo útil que es ese millón de lúmenes partido por K sub Q que es el factor de utilización y el de depreciación entonces ese millón que necesito le aplico el factor de utilización por el de depreciación y me queda un millón ochocientos noventa y tres mil novecientos trece lúmenes que significa necesito casi dos millones de lúmenes para que me llegue un millón a mi superficie de trabajo ¿queda claro hasta ahí? consulta entonces yo tenía la iluminación promedio que necesito lo multiplico por el área y me da el flujo una vez que tengo el flujo es el flujo útil entonces el flujo total tengo que aplicarle los factores de utilización y depreciación y obtengo el flujo que tiene que partir del foco entonces el flujo que tiene que partir del foco hoy tiene que ser un millón ochocientos noventa y tres mil novecientos trece hemos dicho que este es un veinte por ciento más porque va a considerar que se va a depreciar un veinte por ciento en el tiempo ahora si cada foco tiene ciento cincuenta vatios y cada vatio da noventa lúmenes o que sea la eficiencia del foco noventa lúmenes por vatio significa que yo multiplico ciento cincuenta por noventa y cada foco me da trece mil quinientos lúmenes para saber la cantidad de focos divido el flujo total entre lo que entre lo que da cada foco entonces necesito ciento cuarenta focos en este caso jovenes como cada pantalla tiene un foco necesito ciento cuarenta pantallas que pasara si yo mi pantalla tiene dos focos cuántas pantallas necesitaría jovenes si cada pantalla tuviera dos focos setenta exactamente entonces usted calcula porque el que emite el flujo luminoso es el foco entonces si cada pantalla tiene dos focos o tiene tres focos cuatro focos hay una que venían antes por ciento cuatro entonces aquí como cada pantalla lleva un foco entonces coincide el número de focos con el número de pantallas entonces necesito ciento cuarenta pantallas entonces calculo la relación largo y ancho esto es porque jóvenes lo ideal fuera me voy a ir aquí a Vector me voy a explicar a ¿no? 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 ahora es que les explico ¿ves mi pantalla? sí señor voy a hacer una junta que va a ver esto entonces ese es mi pantalla lo siguiente es mi nave industrial que es de cien por cuarenta esa es mi nave industrial algo de buen cubero no lo estoy haciendo acá esa es mi nave industrial entonces esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes hacen un diseño este va a ser mi punto de iluminación ahí ese va a ser mi foco ¿ya? espera un minutito ¿ya? entonces ¿me están escuchando? sí señor sí señor entonces fíjense la distancia que hay entre un foco y otro foco vamos a poner aquí que esta sea la distancia esa sea la distancia le vamos a poner un nombre esa es la distancia que hay entre la pared y el foco es el que Esa es la distancia aquí entre la pared y el foco Ya, jóvenes, la distancia que hay Esa era la situación ideal Que entre foco y foco haya el doble de distancia Que entre la pared y el foco, ¿lo ven? Esa es la condición, ¿lo ven o no lo ven? ¿Lo ven? Sí, enero sí Entonces, entre foco y foco debería haber el doble de distancia Eso lo van a ver en la Gabriel cuando entra a su aula Que no está mal lo del aula de la Gabriel Debe haber el doble de distancia entre el foco y foco Que del foco a la pared Con esto usted logra la distribución más homogénea Para que, porque si usted acumula todos los focos en una esquina Aquí va a tener mucha luz y en otra esquina no va a tener nada Entonces, esa es la manera que usted debería diseñar La distancia del foco a la pared es la mitad Que la distancia entre foco y foco No siempre se puede que este de acá sea igual que la fila y la columna Eso es un tema ideal Entonces, no siempre se puede Indudablemente que no siempre se puede Entonces Pero eso es lo que uno debería aspirar ¿No? Continuamos Entonces, por eso calculo esta relación Entre el largo y el ancho Para saber cuántas filas y cuántas columnas voy a hacer Para que la distribución sea O sea, hay una relación entre 2.45 Entonces, la cantidad luminaria horizontal Con respecto a la otra Debe ser 2.5 A la vertical Esto es para tratar de obtener esa Esa mejor ¿Me entiende? Esa mejor distribución Entonces Yo tengo 140 pantallas De las cuantas Voy a ver cuántas son horizontales Y cuántas son verticales Para tener esa distribución Y aquí me da Fíjense que Aquí yo muestro Que entre la pared y el foco Tiene que haber A Y entre el foco y el foco 2 A Entre la pared y el foco Tiene que haber B Y entre la pared y el foco 2 B Estamos hablando de filas y columna Entonces, de acuerdo a ese cálculo Que hicimos de la distribución Nos queda más o menos Que A tiene que ser 2.85 Y B 2.50 Lo ideal fuera que A y B sean iguales No siempre se puede Ya lo comenté No voy a tener la distribución Que a mí me gustaría Pero esa es la que puede Entonces voy a tener Este Esa distribución Y ¿En qué página? Esta es la página Página 1 ¿Está bien? Página 2 Entonces son 140 pantallas Veo como las distribuyo Esa 150 Esa 40 pantallas Entonces hay un índice De relación entre ancho y alto Y me da ese índice Entonces dice que La cantidad luminaria horizontal Tendría que ser 2.5 veces La cantidad vertical Entonces de acuerdo a eso Voy a la siguiente tabla Y de acuerdo a esto Dice Vamos a tener Ordenamos Dice 20 por 7 Entonces si yo tengo 20 por 7 Voy a tener 20 filas por Por 7 columnas Voy a tener Este La 7 La 140 20 por 7 ¿Lo ven? ¿No? 20 por 7 Entonces si tengo 20 por 7 Voy a tener Que A La separación De la fila Va a ser de 2.85 Con respecto a la pared Y el doble Entre luminaria y luminaria Obviamente Y B va a ser 2.5 Entonces ya tengo La distribución luminosa ¿Cómo tiene que quedar? Entonces van a ser Este 20 20 columnas Perdón Por 7 filas Donde la separación De filas Va a ser 2.85 7 Y la separación De columna Va a ser 2.5 Para que me den La mejor distribución Entonces va Va a estar distribuido En 20 columnas Por 7 filas Es 7 por 20 O sea Aquí está el dibujito Que ustedes lo puedan ver Entonces va a estar 20 luminarias En dirección del ancho Y 7 luminarias En dirección del ancho Entonces para calcular A Hacemos aquí el cálculo Y obtenemos que Esa es la separación De luminarias Con respecto a la pared 2 veces Entre luminaria y luminaria Y aquí está Como está acá B Pared Respecto Columna 2B Columna Columna Vuelvo a calcular Y me da Que tengo Una iluminación De 250 Lux Aplicando La utilización Y la depreciación Y ese sería El ejercicio ¿Dudas? Ingeniero En la página 2 En la última Parte En la parte Abajo ¿Para qué calculo Eso ingeniero? Es la relación Que hay Entre filas Y columna No Ese es el 2.5 ¿No? Sí No Lo dabas Ingeniero Ese es 7.48 Es lo mismo Entonces yo digo Las luminarias horizontales Por 2.5 Las horizontales Que son las verticales Me dan 140 Entonces ahí calculo Que las horizontales Son 7.48 La cantidad De luminaria Horizontal O sea La cantidad De filas ¿Me entiendes? Eso Pero como no puedo Tener 7.48 Utilizo 7 ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Que yo digo Que Las luminarias Verticales Tienen que ser 2.5 veces Las horizontales Entonces lo reemplazo Acá Entonces queda Que Total de luminaria Van a ser Las horizontales Por las verticales Entonces las verticales Tienen que ser 2.5 Las horizontales Y esas tienen que ser 140 unidades Que son las 140 pantallas Entonces ahí calculamos La cantidad de horizontales Y me da que son 7.48 Como yo no puedo poner Número 7.48 Utilizo 7 7 Entonces obviamente Para completar Las 140 Necesito Necesito Este debe ser 7.48 Pero no puedo utilizar 7.48 Utilizo 7 Y 7 por 20 Me da la 140 Entonces de acuerdo A eso yo vuelvo A calcular A y vuelvo A y vuelvo a calcular B Entonces digo Que 7 Filas Por 2 A me tiene que dar 40 metros Que es el ancho Y ahí calculo El A Para B 20 por 2 B Porque la separación Ante luminaria y luminaria Es 2 B Entonces 20 filas Por 2 B Tiene que dar 100 metros Que es el largo De la nave Entonces cada 2.5 Entonces con eso calculo ¿Me queda claro? Vuelvo a decir Deje el horizontal Exactamente Me voy para atrás Yo que digo De que La relación Entre ancho y largo Es de 100 metros De largo Por 40 de ancho Entonces es 2.5 veces ¿Qué significa? Que el horizontal Tiene que ser 2.5 veces Más grande Que el Vertical Pero El horizontal Esta es la relación De ancho Entonces ¿Qué significa? Que 40 metros El alto Y 100 metros El ancho Entonces esa relación Es 2.5 veces Entonces reemplazo acá En vertical ¿No? En vertical Entonces el horizontal Por 2.5 veces El horizontal Tiene que ser 140 metros El ancho Y ahí obtengo Que el horizontal Tiene que ser 7.48 Filas Y de aquí Como no puedo utilizar 7.48 Utilizo 7 O utilizo 8 Si utilizaría 8 A mí se me complicó Porque 8 Por 2 Sería 160 ¿Me entiende? En cambio Aquí 7 por 20 8 por cuánto Me da 140 8 por 20 Me da 160 8 por 18 No sé Me complicaría ¿Me entiende? También podría hacerse Entonces dije 7 filas Y 20 columnas Para que sean Las 140 Luminarias Entonces 7 filas Por 20 Columnas Y me dan Las 140 Luminarias Calculo A Y calculo B De esta gráfica Y obtengo ¿Dudas? Ingeniero Entonces No pasaría Nada Si usamos 7 u 8 A ver A ver Veamos 8 Daría Daría con 17,5 Un ratito Vámonos Para atrás Entonces Yo tengo 748 Entonces digo No, yo voy a utilizar 8 filas Entonces Entonces si yo tengo 8 filas Para tener 140 Entonces yo tendría Que tener Desarrollémoslo Desarrollémoslo ¿Se animan A desarrollarlo? Entonces vamos a Vamos a hacer Aquí una Paginita de Word Desarrollémoslo Entonces una Paginita nueva Entonces Vamos a decir Filas Que sean Igual A 8 Filas Que sean Igual A 8 Entonces Las columnas Tendrían que ser Igual A 140 Dividido 8 Y eso ¿Cuánto da? 140 17,5 ¿Ah? 17,5 Entonces sería 17,5 Si yo le pongo 17 Voy a tener Menos luz Que de la que necesito Entonces yo tendría Que ver Como diseñador Si estoy Con la tolerancia De poder perder Pero es mucho Porque no se olvide Que Es perder El 0,5 De 17 No es tanto ¿No? Pero No voy a llegar A los 250 lux Por lo menos Aplicando la depreciación Entonces ¿Qué significa? 0,5 Dividido 17 Por 100 Voy a perder Un 3% De iluminación Si solamente Pongo 17 Este Columnas Entonces yo ¿Qué hago? Le pongo 18 Entonces ya no voy a tener 140 Voy a tener Entonces voy a instalar Voy a instalar 8 Por 18 Y eso ¿Cuánto va a ser? 8 Por 18 144 Poner más luminarias No es un crimen A veces por un tema de Por decir A veces yo tengo 3 filas Y yo calculo 10 luminarias No puedo poner 9 Entonces pondré 12 ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? O sea Poner 4 luminarias Más de las que calculé No es Algo De hecho Voy a cumplir Con el nivel luminotécnico No es más que voy a gastar Un poco más ¿Cuánto de más voy a gastar? 3 de 144 Estoy hablando que 2% más Es algo accesible Para un Para un 3% más Para un industrial Entonces Depender al 3% de iluminación O gastar 3% más de plata Lo mejor decido Por gastar 3% más de plata Y me voy a 144 luminarias Entonces tendría que calcular La separación Entonces habíamos dicho Que 2A Si lo hagamos acá Que ustedes lo vean Lo mismo que hice acá Entonces sería 7 Sería 8 Por 2A Para que coincidan Con ese de ahí ¿Ya? Entonces me voy acá Sería 8 Por 2A Eso me tiene que dar Los 40 metros Entonces eso implica Que el A ¿Cuánto sería? Sería ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 2,5 2,5 Para B Entonces para B Y yo ahora tengo 18 Entonces sería 18 Por 2B Igual a 100 ¿Cuánto me daría B? ¿Cuánto me daría B? 2.78 2.78 2.78 Lo ideal fuera Que A Fue de igual a B Para que haya Para que sea la mejor Distribución luminosa Entonces entre 2.5 2.78 Vamos a ver De acuerdo a lo que calculé yo ¿Cuál era la distribución? Mejor Yo estoy con 2.85 Y 2.50 Yo divido 2.85 Entre 2.50 Y los 2.50 Tengo un error del 15% Ahí Y en el cálculo que estoy haciendo ahorita A lo que hubiera deseado 2.78 2.78 Dividido Entre 2.5 Sería El 11% Un ratito ¿Por qué me da 2.50 Si había me dado 2.50 Algo no me está cuadrando 2.50 Me daba acá 20 Por 2.50 Por 2.50 Dividido ¿Está bien? 20 Por 2.50 ¿Está bien? ¿Y por qué el otro me da 2.50 Está bien? Perdón 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 Ingeniero Es que creo que en el otro Estábamos utilizando 18 ¿No? Sí 2.78 Acá Aquí son 18 Por 2B Igual a 100 El otro era 20 Por 2B Igual a 100 ¿Por qué? Ah A Más grande que B Ahora A El más chico que B Pero La distribución Es un poco mejor así 11% de error El otro tiene 15% de error Pero el otro tiene 4 luminarias menos ¿Qué significa? Eso es algo Que usted tendría que evaluar Cuando sea proyectista Acá yo tengo una distribución Un poquito mejor Digamos ¿No? ¿Qué pasara? Por decir un ejemplo Si yo voy a ver Cómo puedo mejorar La distribución Acá le meto 9 9 ¿Cuánto sería la separación Acá? Ah no No me conviene Porque sería más chica Entonces tiene que No, no No me conviene 8 Aquí este me convendría Que sea un poco menos Para que se iguale Con este otro Pero Ya yo calculé Sería Lo que hicimos hace un rato Sería 7 Y aquí sería 20 Entonces son las dos opciones No hay otra opción Porque el otro sería Empeorarlo ¿Les queda claro Lo que dice? Sí, señor Entonces si en el examen Se presenta algo así ¿Estarían bien Ambos resultados? Usted tendría que Tendría que Indicar Yo fíjese que aquí Me da cabalito Me da 150 140 En el otro sería 144 Si usted multiplica Acá 144 Por 150 Por 90 Y veo entre el área Le va a dar más de 250 O sea En el examen Usted va a demostrar Que está con un 3% Más de eliminación Se va a estar con 260 No sé Por ahí ¿Entienden? Entonces usted tendría que decir Que por su redistribución Tuvo que Tener un poco más de luz No está mal Pero tendría que Aclararlo ¿Ya? Esto para mí Es un tema Lo que son números Son números O sea Los números tienen que ser Con matemáticas O sea Acá Flujo Utilización Depreciación Cálculo de esto Todo eso es matemático Relación Todo eso es matemático Ahora usted La relación En el 2.5 Entonces usted tiene 7.48 O usted se va a 7 O se va a 8 Van a ser dos opciones En el examen Y las dos van a ser valias Entonces si es 7 Significa de que Va a tener 20 Y ahí va a tener que explicar Por qué se fue a 7 Si se va a 8 Va a decir Me fui a 8 Porque En realidad 7.48 No podía utilizar Entonces son 8 O 7 filas Entonces tampoco aquí Me va a poner Cualquier número No es que cualquier cosa ¿No? Entonces aquí hay dos opciones Posibles que estén bien Una que sea 7 filas Por 20 O que sea 8 Por ¿Cuánto quedamos? 8 por 18 Con 7 por 20 Me da al cabalito 150 lux Cuando hagamos la prueba Cuando hagamos 8 Por 18 Me va a dar un poco Más de 250 Que es lo que yo pedí Las dos están bien ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, bien Entendí bien Ya Como comentario Jovenes Vámonos al problema De nuevo Vámonos al problema ¿Un gatín? ¿Un gatín? Perdón En la fórmula que estábamos viendo En la fórmula anterior Que estábamos viendo En la hojita Ahí dice 140 por 150 Por 90 Por KU Por KD ¿No? ¿Eh? Sobre el área Sí KU es la utilización KD es depreciación Sobre el área ¿Cómo? Lo que hice yo Fue calcular la iluminación ¿Cómo calculo la iluminación? La cantidad de foco Por el flujo El flujo es la potencia Aquí yo tengo 150 vatios Por 90 O sea Son 140 focos Y cada foco Tiene 150 vatios Cada vatio Tiene 90 lúmenes Por vatio Por el factor de utilización Por el de depreciación Y eso me da El flujo total arriba Y lo digo por el área Y eso me da La iluminación Eso es para comprobar Que llegué al resultado Pero ese factor Tiene que estar así 0.66 Lo calculé pues Aquí está Lo calculé de la tabla Este lo calculé de la tabla Y este me lo dio en el examen Lo que pasa es que Yo lo calculé La calculadora Y no me sale 250 Sale 249,48 Es con los porcentajes No tenés que transformarlo A 100% Es directamente 0.66 0.8 Sí, exactamente Como dijo la compañera Sí, lo que pasa Es que aquí estamos manejando Este Si usted maneja Este 140 Por esto Aquí Dependiendo de la precisión El KU y el KD Se le puede quedar algo Y quedar casi 150 No le va a dar exacto Entonces por decir Yo tengo 140 Por 150 Por 90 Por Este Sería 0.66 Por 0.8 Sería Claro Claro No me da El millón De lúmenes Me da 997.920 lúmenes Si me da Un millón De lúmenes Me dará Pero hay un tema De precisión Ya porque hemos ido Nos hemos ido tirando Los decimales Nos hemos ido tirando Los decimales Si usted maneja Los decimales Como hay precisión Va a estar Con mayor Acá nosotros Hemos aplicado Un millón 800 Y no A ver Un millón Dividido entre 0.66 Un millón Dividido entre Punto 66 Y eso Dividido entre Punto 8 Claro Aquí uno le puso El 393 Entonces Un millón 893.939 Punto 393 No está ¿No entiendes? El punto 393 No está Entonces Me fui comiendo Algunos decimales Algunos decimales Y bueno Y al final Pues me Eso me juega Con temita La precisión Pero más o menos Por ahí debería andar ¿Estaba? Y ahora sí Gracias Ya Fíjense que en el examen ¿Alguien iba a hablar? En el examen Yo le di el factor De De utilización Normalmente Si no le doy yo Le va a venir una tabla así Y se la voy a mandar ahorita Con los valores correctos Entonces aquí viene Lo que se llama Acá viene Dos mil quinientas Cinco mil Y siete mil quinientas Y acá viene Limpio Normal Y sucio Entonces este es el ambiente Este es el ambiente Y estas son las horas De mantenimiento Esta tabla Se las voy a pasar ahorita Horas De mantenimiento Normalmente Todos los fabricantes Le entregan una tablita así Entonces si el ambiente Es limpio Y tiene Dos mil Dos mil quinientas horas Son creo que seis meses De uso Médico Entonces aquí sería Cero noventa y cinco Ingeniero Creo que nos pasó La tabla ya Tabla para mantenimiento Con uno Dos Y tres años o más La envió justo después Si Pero yo le estoy dando Un ejemplo acá Para que ustedes vean Ya Yo se la puedo cambiar La tabla Entonces acá dice Por decir Más o menos Vienen así Por decirlo la tabla No tiene que ser La acabo de inventar yo No tiene que estar bien ¿No? Entonces normalmente El fabricante Le entrega algo así Por lo menos Este es el que entrega Philips Entonces Philips le dice Si su ambiente Es limpio Perdón Si su ambiente Es limpio Y tiene un mantenimiento De cada dos mil Quinta horas Se deprecia Un cinco por ciento ¿Qué significa? Que los focos Pocos avejentan La pared Pocos es sucia Podría ser un quirófano Cada cinco mil horas Sería cada año Y cada siete mil Quinto Obviamente no es que Estar todo el día Con la luz Enprendida Estoy considerando Creo que doce horas Pero así viene Dos mil quinientas Cinco mil Y siete mil Quinta horas Si es sucio Y se Aquí siete mil Siete mil quinientos Dos o más O sea Lo que pasa en la Gabriel Nunca se hace mantenimiento Entonces El ambiente es muy sucio El ambiente normal No es tan sucio Pero nunca se hace mantenimiento Sería cero ciento ¿Qué significa? Que hay que considerar Un treinta por ciento Más de luz Porque como nunca Se cambian los focos Y se quema Si usted calcula Muy exacto hoy Después va a tener Problema el docente Por pasar clase Aquí un año ¿Está claro? Yo le pasé una tabla Pero esta yo se la quería Mostrar Más o menos Para indicarle De a dónde sale Y se habla Un poquito Es un ratito Esta me la inventé yo ¿Ya? Entonces voy a ir Al último ejercicio De hoy día Que es el método Este sería el método Alucrado Les he mandado Hay dos exámenes O dos ejercicios Que para que usted resuelva Y con eso Más de esta ayudantía Debería darle Un método Punto a punto ¿Ya? Ahora hablemos Del Del último ejercicio Que es un método Punto a punto Que normalmente Siempre lo voy a hacer ¿Me están escuchando, Vene? Sí, ingeniero Sí, ingeniero Sí, ingeniero Sí, ingeniero Pueden preguntarme Pueden preguntarme Fórmula Lo que no pueden hacer Es preguntarme Fórmula Faltando cinco minutos Para pegar los exámenes Entonces Los primeros diez Quince minutos La gente puede preguntarme Fórmula No pueden llevarse nada Ni en el celular Ni en el reloj ¿Ya? Entonces De hecho Para el examen Que va a ser presencial No se puede entrar Ni con celular Lo tendrán que poner En su mochila Apagado Ni con reloj Inteligente ¿Estamos? Ingeniero Entonces No vamos a llevar Nada de formulario Nada de formulario Yo le puedo dar O sea Una cosa de fórmula Y otra de decir Una respuesta O sea Profesor ¿Cómo me dijo Que era no? ¿Cómo era no? Pero Lo que es Lo que es la iluminación Lo que es Este Establa Todo eso Tengo que dar No tiene que llevar nada ¿Ya? Entonces Aquí hay un ejercicio Fíjense Este Lo voy a agrandar esto Entonces Aquí hay un ejercicio Hay tres puntos De iluminación Y está el punto P Donde yo quiero ver Cómo cada uno de ellos Este Me La corrección Que voy a hacer Jóvenes acá Esta tabla de acá Tiene demasiada Poca intensidad luminosa Debe ser Como aquí Es un foco Incandescente Este fue un cuartito Donde las distancias Son de dos o tres metros Entonces En nada Entonces Yo le pongo acá Anótense Que el valor Medido en la tabla Deberá multiplicarse por diez Eso es porque Es un foco incandescente Tiene demasiada Son foco de Son foco de 40 vatios O sea En alumbrado público Usted utiliza un foco De De ciento cincuenta vatios O doscientos vatios Que o es LED O es sodio Estamos hablando Que el incandescente Tiene una pésima eficiencia No llega ni a quince lúmenes Por vatio Un Un LED Le puede estar llegando a ciento cincuenta Hablando quince veces más Hablar de diez No es Es ridículo ¿Me entiende? O sea Un LED tiene quince veces mayor Intensidad luminosa Que un Este Incandescente Entonces yo estoy poniendo diez Como si fuera Un foco de mediana calidad Entonces El valor que usted lee En esta tabla Lo va a multiplicar por diez ¿Ya? Porque si no Los valores le dan muy chiquitito Yo aquí tengo que Tengo que buscarme una tablita De Para el parcial Por ahí le voy a dar una tablita De Un poco de alumbrado público Que esos son mucho más Más potentes Bueno Entonces acá tengo Tres luminarias El punto está debajo Del punto F3 Yo aquí se los acabo de dibujar Eh Se los acabo de dibujar Dos veces Dos veces se los he dibujado Un minutito Esa es una Pero esta de acá Anúlenla por favor Porque esta no la multiplique Por diez Por eso me da muy poquito Me da 2.4 lux 11.36 En total es muy bajito Entonces Lo volví a calcular Utilizando ese concepto Y está aquí abajo ¿Ya? Penómetro No lo ha enviado 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 Eso lo ha enviado La primera Ya entonces Este de acá La tabla La he modificado La tabla ahorita Y la voy a eliminar Ya No lo voy a eliminar Ya él te sabe No lo ha enviado Entonces la voy a enviar Whatsapp Whatsapp Entonces Vamos a anexar Tengo que hacerlo De mi celular Estaba desde el computador Entonces Qué raro Entonces Aquí está Joven Ya lo he enviado Ahí está Ya Ahí está No se olviden Que la tabla La he multiplicado Por diez Anótese ahí Ya Ahí están Los tres focos ¿Lo ven o no lo ven? Sí, Genero Se ve Sí, se ve Genero Tengo que calcular Los tres ángulos Con respecto a la horizontal El alfa uno, alfa dos Y el alfa tres Es cero grado Por eso no siquiera Lo calculo Entonces Entonces Fíjense Que aquí lo que hago yo es Tengo el foco uno, foco dos, foco tres Ahí están las separaciones Y digo El ángulo Esto se equivocaba mucho en el examen Lo hacían con respecto A la horizontal No a la vertical Es con respecto a la vertical Entonces calculo alfa uno, alfa dos Y de alfa tres es cero Entonces para calcular el ángulo uno Digo tangente Es cateto opuesto sobre adyacente Entonces para calcular el seis punto noventa y cuatro Más tres punto cuarenta y seis La suma a la dos distancia Me da diez punto cuatro Digo entre seis metros Que es la altura Me da Sesenta grados Para el ángulo dos Ya solamente Es tres punto cuarenta y seis Divido entre Seis Que lo vuelvo a poner aquí A un lado positivo Alguien le queda duda Y me da que Alfa es Treinta grados O sea que significa Alfa uno es sesenta grados Alfa dos es sesenta grados Y alfa tres De mirar sin calcular Parece que me he equivocado Ya vení aquí hay un errorcito De tipeo Son dos Este Para el foco uno Perdón, 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 perdón Para el foco uno El foco uno no lo sacó todavía Ya solo Se trató directamente al foco dos Ah sí, sí, sí Tiene toda la razón Ya estaba asustándome Entonces Ahí está Para sesenta grados Estoy en Ochenta candelas No Sesenta grados Estoy en Sesenta candelas Entonces sesenta por diez Sería Perdón Ciento En ochenta 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 por diez Sería Ochocientos 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 Entonces Es algo de acá Sería Ochocientas Candelas Entonces Y de sesenta Ochocientas Candelas Entonces sería Cosino cubo de sesenta Grado Dividido por la altura Al cuadrado Y me da Dos puntos setenta Y siete Luz Para el foco Para el foco dos Sería treinta Grado Sería mil cuatrocientas Candelas Bueno que ya son Las de todo Vimos Entonces Entonces sería Treinta grados Sería Ciento Cuarenta Por diez Sería Mil cuatrocientas Candelas Entonces Me salgo de aquí Y sería Mil cuatrocientas Candelas Por coseno de treinta Me da Veinticinco Punto veinticinco Luz Y para el foco tres Que es cero grados Sería mil candelas Mil candelas Entonces Y del foco tres Sería mil Coseno de cero Veinticinco Sumo los tres Que sería Veintisiete Más veinticinco Más dos puntos setenta Y siete Me da cincuenta Y cinco puntos setenta Y nueve Lux ¿Por qué? Porque los tres Aportan Ahí Entonces Aporto Y hasta un ejercicio Resulto Duras Duras Del coseno Del coseno al cubo ¿Cómo vamos a encontrar El foco dos Por favor El foco dos ¿Qué me hizo el primer ¿Qué me hizo el primer Coseno al cubo? ¿Qué me hice? Alguien me hizo una consulta Del coseno al cubo Sí, yo, ingeniero Por el coseno al cubo Eso Eso no entiendo Esa parte de ahí Es la fórmula Esa fórmula Es la fórmula Que nosotros Demostramos en clase Que es esta de acá Que yo se las doy En el examen Que en cada punto La iluminación En ese punto Va a ser la intensidad luminosa Coseno al cubo De alfa Dividido por altura al cuadrado ¿Me queda claro? Sí, sí El siguiente me dio Para alfa dos ¿Alguien me dijo ¿Quién fue la consulta? Del último Del tercero ¿El foco cuánto? El foco tres ¿Cómo lo hizo? El foco tres Es cero grado Es cero grado Entonces Reemplazo cero grado Ahora me voy a la tabla Para cero grado Entonces me voy a la tabla Para cero grado Entonces para cero grado Es cien Ahora era un poquito más de cien Yo lo calculé como cien Entonces cien por diez Sería Mil ¿Lo ven acá no? Cero grado Sería mil Entonces me voy Si tienen alguna duda En el examen En leer una tabla Yo voy y les pongo el valor Y se lo firmo a la lista ¿Ya? A que nadie vaya Entonces Yo le calculé cien Entonces Este De acuerdo a eso Este Yo le calculé cien A cero grado Y aquí está Sería cien por diez Sería Mil Coseno de cero Partimos cien al cuadrado ¿Le queda claro lo del foco tres? Sí, ahora sí, gracias Ya, jóvenes Antes de terminar Ya hemos hecho un ejercicio De cada uno Y les voy a pasar Algunos para ti Préstenme atención Este Ah, de la clase Quiero hacerle un comentario De la clase Ya para poder terminar Esta divertida Fíjense que allá Allá yo le doy Le doy directamente Candela A veces el fabricante Podría entregarle así Espérate un ratito Que está en un ejemplo Del texto Que yo le he dado Para que no se vayan A confundir Porque si no Se pueden confundir Fíjense esa tabla ¿La ven bien esa tabla? Con esta que la agrande más ¿La ven bien? Se ve bien, ingeniero Yo sé, voy a ver Si la puedo Agrandar un poquito más Lista Zoom Ya, ahí se ve mejor Sí, ingeniero Fíjense lo que dice la tabla Acá dice 1500 candelas Sobre KLM En la otra solamente decía Candela Acá dice Otra unidad Que algunos fabricantes dan Que es Candela Fíjense acá Le he dicho Esta candela Acá dice Candela Sobre KLM Esto es K Es kilo Lúmenes Entonces ¿Qué pasa? Hay un fabricante Que fabrica esta tabla Genérica Entonces le dice Por cada lumen Que usted va a tener Tiene eso 1500 candelas Por cada Por cada 1000 lúmenes Va a tener usted Esa candela Entonces ¿Qué significa? Si usted le da Un foco De 5000 lúmenes Significa que eso Esa curva Hay que multiplicarla Por 5 ¿Me están entendiendo Lo que le quiero decir? Se lo voy a escribir En una hoja de voz Fíjense acá Que me da Por decir 1500 Por decir Que llega a 1500 ¿Ya? Entonces yo leo En la tabla ¿Me están viendo ahí? ¿Están Están viéndolo ¿No? Se ve en el fin Sí, se ve en el fin Sí, se ve en el fin Lo voy a hacer más grande Para que puedan verlo A dos opciones El fabricante me dice El fabricante Me da En la curva Directamente La candela Que es Ideal Fue en el día Ideal Ya Me da la candela O también O también Podría darme Podría darme Este Candela Vamos a poner aquí Entre paréntesis Candela Dividido Entre KLM ¿Qué significa? ¿Qué significa? Candela Por cada Mil Lúmenes Esto es para hacerlo Más genérico O sea Él tiene una Él tiene una pantalla Y el foco que usted le ponga Usted lo Lo extrapola Ella no tiene que Para cada foco Dar una tabla Entonces Ejemplo Si de la tabla Si de la tabla Se lee Este Mil CD Dividido Por KLM Este no le da Candela Le da Candela Partido por KLM Y el foco Es de Dos mil lúmenes Eso implica Que el Y real O sea La intensidad real Va a ser igual a Significa Por cada mil lúmenes Usted tiene mil Candelas Entonces Por dos mil lúmenes Usted va a tener Cuántas candelas Va a tener mil Candelas Por Mil Lúmenes Tien mil Tien mil Candelas Dos mil Tendría que tener Dos mil Candelas ¿Me entiende? Yo tengo mil Candelas Por cada mil lúmenes Entonces aquí Yo tengo dos mil Entonces tendría Dos mil candelas Si el foco Si el foco Es de Cinco mil lúmenes O sea Un foco De mayor potencia Que usted compra Va a la tabla Eso implica Que va a tener Mil candelas Por cada mil Entonces sería Cinco veces O sea El real sería Cinco mil Candelas ¿Me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Significa que Cada mil Cada mil lúmenes Me da mil candelas Dos mil lúmenes Me da el doble Entonces en el apunte Si ustedes lo ven En el apunte Volvamos al apunte Acá hay un ejemplo Entonces acá dice Son Candelas Sobre Kilolúmenes Entonces acá hace Una corrección Por regla de tres Si usted se va Entonces dice En el gráfico Hay mil cuatrocientos Candelas Por cada Kilolúmenes Entonces Usted se va acá Y acá le dice Que tiene mil doscientos Lúmenes Entonces ¿Qué tiene? Que tiene que hacer La corrección Porque usted tiene Las candelas Por cada Mil cuatrocientos Candelas Por cada Kilolúmenes Entonces ¿Qué significa? Si tiene mil doscientos En este instante Lo envío Para que nadie Va a pensar Que no Que les estoy Ocultando Muchísimas gracias Entonces Nos vamos a Pasar Y les anexo Este Ya está Entonces Apunte Ingeniero 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 Y la parte teórica ¿Hasta dónde va a ser Más o menos? Todo lo que se ha visto Alucinado Todo Todo alucinado Entonces Todo lo que hemos visto Ya Ok Gracias No me permite enviarlo Porque Es muy grande Algún correo electrónico Que ellos se lo puedan enviar No me permite hacerlo Y ahorita no quiero Buscar mis compresores Porque esta máquina Se la ha pasado a mi hijo Y ya no se le va a usar El compresor Para poderlo comprimir A ver Ingeniero Yo lo estoy Yo lo estoy Reenviando de nuevo Ingeniero Ya Usted lo está reenviando Ya Sí Entonces No hay más que decir Óvene Duda Consulta Ingeniero En el ejercicio 2 Dijo que En el total Daba Pequeños los números Porque no había multiplicado Por 10 Lo multiplicamos por 10 O lo dejamos así nomás El ejercicio 2 Que yo le he enviado Uno se lo envié Con la tabla tal cual Después se lo volví a enviar Multiplicando la tabla por 10 Porque Como es un incandescente Para un alumbrado público Es demasiado poca Intensidad luminosa O sea yo no puedo poner Un foquito Y a 8 metros de altura Sin pantalla O sea no Es un curucucí Digamos No O sea yo a 8 metros de altura Pongo un Aunque sea un tarro de leche clean Tendré que cortar Y hacerte una pantalla Digamos Entonces por eso La intensidad luminosa Es tan baja Que me da Creo que 2 o 3 Lux O sea es poquísimo Mínimo se requieren 10 lux Para poder caminar Mínimo Para que usted se dé cuenta Una sala de estudio Mínimo 300 O sea estamos hablando 10 para caminar Digamos ¿No? Menos de 10 lux Ya es Ya se cae Ya se tropieza Ya es prácticamente Luz de la luna Digamos ¿Qué otra duda? ¿Una consulta? Tengo una duda En las aplicaciones Ingeniero Quisiera preguntarle ¿Por qué No se puede usar El método Punto a punto En En Ambiente cerrado Esa es una Y la otra es ¿Cuál es la diferencia Entre método De cavidades zonales Y Y el método Punto a punto O sea Bueno Ese es el examen Que le he enviado Bueno Hay dos métodos Eso es parte De la materia Uno es el de las cavidades zonales Que hay tres cavidades En las cuales Nosotros estamos utilizando Un solo índice local Podríamos utilizar Los tres Que son de techo Local Y de piso Pero aquí utilizamos uno El método De las cavidades zonales Es para ambiente cerrado De reflexión Para de techo y piso El método Punto a punto El método Que usted Tiene que ir a la tabla Del fabricante De candela De intensidad luminosa Y punto a punto Va calculando ¿Por qué no se puede utilizar El punto a punto En un ambiente cerrado? Porque hay reflexión De pared Techo y piso Entonces lo que Calcule No va a ser cierto ¿Por qué no puede utilizar Un método De cavidades zonales Afuera? Porque afuera No tiene cavidades zonales No tiene reflexión Es difícil saber Entonces de alguna manera Hay dos métodos Uno para ambientes abiertos Uno para ambientes cerrados El ambiente cerrado No lo puede hacer En ambientes abiertos Y el ambiente abierto No lo puede hacer En ambientes cerrados Entonces si yo le preguntara En el examen ¿Por qué no se puede? Obviamente Si yo utilizo el método Punto a punto Dentro de una De un ambiente cerrado Usted lo que va a calcular El flujo directo A la superficie de trabajo Todo lo que llega Por reflexión No lo va a poder calcular Entonces Porque eso no hay cómo Se tendría que ver Todas las reflexiones Son infinitas reflexiones Desde el techo Hasta la superficie de trabajo Milímetro a milímetro De la pared Va reflejando A la superficie de trabajo Entonces Esa es la ¿Está clara su respuesta? Gracias ingeniero Ahora Lea la punta Ahí está Y luego va a ver Porque cada una Siguiente consulta Siguiente consulta Ya entonces Vamos a quedar ahí La consulta Ya se la planteo yo ya No sé si el lunes Siguiente pasamos clase Y el parcel Lo tiramos Para el siguiente lunes Porque tenemos un poquito Más de tiempo De digerir todo esto Y hacer consultas Cualquier cosa ¿No? Sí ingeniero Gracias Sí ingeniero Por favor Sería excelente Sí ingeniero Por favor Si hay una fecha Si hay una fecha Fijada y acordada Sería si nadie Se está en desacuerdo Si hay una persona En desacuerdo Tenemos que mantener fecha ¿Hay alguna persona ¿Hay alguna persona que esté en desacuerdo? Entonces Este siguiente lunes Pasamos Seguimos avanzando No voy a hacer ayuda A tía Va a ser un avance Hoy día no voy a tomar lista Porque ayuda a tía Que quizá la toma Que no Y la siguiente clase Este Vamos a avanzar Tema nuevo ¿Ya? Está bien ingeniero Muchísimas gracias Ingeniero Una consulta sobre la lista Yo tengo dos faltas Ingeniero Pero es porque Cuando Justo cuando Toca entrar Ya está ocupado Su dublemet Y uno espera ahí Nada Por favor Antes de hablar con usted Las personas que no No tengan ningún reclamo Nada Pueden irse retirando ¿Ya? Para no tenerlas atadas Hasta luego ingeniero Que tengan buen día Ahora sí Hasta luego ingeniero Adiós